Bueno, por aquí estamos, ahí escuchamos el sabor con el super combo libertad, bueno venimos por acá porque teníamos este compromiso pendiente, en la sombrita Chendo si querés de allá por el palito ok, vengámonos por acá Chendo, vamos a pasarnos por acá, con permiso, gracias, bueno aquí estamos con mi amigo Chendo ponete ahí Chendito, saludos ahí a todos los que están conectados y los que van a ver el video bendiciones, un fuerte abrazo, gracias por apoyarnos, gracias por apoyar a Dimas gracias por apoyarlo, es una excelente persona y pues la verdad que yo le agradezco mucho va por ese apoyo que lo dan todos los lindos suscriptores, sabemos que con ellos sin ellos no somos nada y pues la verdad se lo agradecemos mucho la verdad así es, así es Chendo, o sea que te nos habías hecho Chendo pues siempre es actividad de gracias a Dios, le doy gracias a Dios primero porque tenemos vida y salud y pues tener la bendición de Dios que es lo más importante también así es Chendo, así es, ¿cómo va el negocio Chendo? pues el negocio ahí va siempre, gracias a Dios, despacio pero ahí vamos, como hoy todo está caro hacemos poco pero ahí vamos trabajando, gracias a Dios en la rebusca davante en la rebusca siempre de seguir trabajando, siempre seguir luchando también ¿qué es lo que haces allá en tu casa, en la dirección, por donde queda? el negocio está en Cojute, estamos en la calle nueva, autopista nueva hoy traje 300 pupusas a regalar de parte de una suscriptora de Nueva Jersey excelente fue una bendición grande, pues 300 pupusas, dos por persona pero grande y un rico refresco de horchata así que fue una bendición grande que uno se siente contento por ese apoyo que lo dan así es, así es Chendo y pues allá hacemos empanadas, enchiladas, pastelitos también y también pupusas también ¿desayuno, cenas? no ahorita solo estamos con pupusas y antojito lo que es la tarde como hay empanadas, enchiladas, papas fritas y como se llama canoas también ¿tú puedes hacer todas esas cosas? todo eso yo lo sé hacer gracias a Dios que trabajé cuatro años en restaurante por eso sé cocinar, si alguna persona me dice mira quiero que me diga esta carne ¿cómo se dice? la quiero de este gusto, yo con gusto se la hago excelente pollo navideño, pollo en crema, pollo este, ¿cómo se llama? con vegetales se puede hacer bastante ya, ajá, y ensaladas también se puede hacer bastante ensaladas también cualquier clase de ensaladas digamos digamos ensalada fresca, ensalada rusa, ensalada de, ¿cómo se llama? de todo un poquito ajá y el arroz también, arroz blanco, arroz chino, arroz con vegetales, todo lo que varía un poquito que bueno, que bueno gracias a Dios y pues ahí vamos siempre trabajando con la lucha también excelente Chendo ahí vamos que nos alegra que en verdad sos una persona por eso no vengo mucho a la plaza porque tengo que estar en mi negocio gracias a Dios y a los suscriptores por ese apoyo, por ese aprecio ahí estamos trabajando ya cuando ellos lo dan esa oportunidad de trabajar uno hay que aprovecharlo y aprovecharlo bastante una duda que tienen nuestros suscriptores una duda pero no sé si la querés contestar la pregunta con Vicky porque ya no hay compañerismo ya no hay dice que con ella tenemos una amistad nada más tenemos una amistad muchas personas me preguntan muchos suscriptores me preguntan yo tengo una amistad con ella y está bueno que toque ese punto va yo con ella me asocié con ella a poner un negocio pero lastimosamente a mí no me funcionó invertí pero a mí no me funcionó entonces yo invertí un dinero que lastimosamente ya no pude recuperar y pues lastimosamente ya no se pudo seguir adelante entonces por estar aquí viendo que si me daba perdí clientela allá donde yo vivo ahí tengo vídeos en mi canal que pueden ver que ahí estamos mi hermana me echa la mano ella tiene dos niños ella me echa la mano pues gracias a Dios y aquí quería como le diga probar va experimentar si me pegaba pero lastimosamente a mí no me dio y ella como vende solo licuados licuados al escoger va solito eso vende yo iba a poner venta de pupusa y antojitos típicos también ajá pero a mí no me dio no se pudo va no porque yo si estaba con eso va de como amistades va a apoyar porque el local está caro porque el local vale 400 dólares y hay que sacar ese dinero y hay que sacar ese 400 dólares más el agua el uso sí cabal y como está muy acondida nada que ver este a veces la gente piensa mal va ajá a veces no de ahí por ahí dicen muchos comentarios va pero como uno esos comentarios no les pone importancia va uno sabe la verdad así como me preguntan de Sandra va la santa neca a veces las personas cambian de repente cambian las personas pero no yo tengo mi punto de vista que yo quería apoyar a ella como una persona que lo conocemos desde mucho tiempo ella es conjutepecana también y es de conjute ella se vino para casa salvador y aquí hizo su vida pero yo le quise echar la mano a ella en ese local pero lastimosamente no se pudo a mí perdí mercadería porque para iniciar aquí se necesita buena inversión gracias a dios comenzamos a un suscriptor él nos ayudó que pusiéramos el local él nos mandó el dinero para que con nosotros comenzáramos acá en el centro pero a mí lastimosamente no me pegó porque tenía que ser clientela y no está tan fácil y no está tan fácil porque está en la segunda planta escondido ajá entonces perdí clientela ahí donde yo vivo perdí dinero que no lo puede recuperar pero no me quejo la verdad no me quejo pues sí porque sólo probando se puede llegar al éxito en muchos suscriptores se molestaron por lo que yo hice va porque yo quería apoyarla ella va porque los locales están caros que está ya vale 400 el otro vale 500 dólares y todo caro no se saca no se saca nada pero mucho que te mates ahí trabajando mira uno puede matarse pero no se saca el piso no tiene que rebuscarse mira uno como salvadoreño no tiene que rebuscarse de una manera o de otra en un trabajo o ya sé en otro trabajo pero ya en otras cosas ya no si pero ahí estamos allá pueden ir a ustedes en mi casa ahí tenemos este la champita donde donde tenemos el negocio y la cocina que gracias a una suscriptora ella me la mandó muchos suscriptores saben mi mi trayectoria ellos saben que me donaron una cocina multiuso y ahí le estamos dando uso aunque bueno gracias a dios ya gracias a los suscriptores que hay tan pendiente de mí mira o sea que el que va digamos a conjunto en la calle puede pasar allí hasta la orilla de la calle el negocio está a la orilla de calle ahí hay unos shorts donde estamos nosotros ubicados en carro sería un poco más fácil pero en bus es un poquito más complicado va porque los buses se van por la calle vieja no se van por la autopista y yo vivo fuera de cojutes no vivo cabal en el centro no vivo abajo donde están todas las ventas de coco hay varios negocios de caña jugos de caña jugos de coco ahí está en este negocio por ahí por ahí lo tener bien ubicado ahí estamos gracias a dios no me puedo quejar que estamos bien gracias a dios le digo yo que ahí estamos pero hay que meterle va todo hay que hay que meterle aunque hoy todo está caro yo sé que la mayoría sabe de que todo está caro porque el plata no está caro está 3 por el dólar o depende como esté entonces no se le saca nada sólo está para estar invirtiendo nuevo y casi no queda pero uno por no estar haciendo digamos nada pues hay que estar allí que sea sólo invirtiendo comprando y así pues así es la vida del salvadoreño bueno chendito fíjate que se me fue el tiempo y no te no te entregué el dinero bueno pero mira de parte de catalina martínez que quiero entregar 20 dólares me dijo me dijo ella de que se los entregara porque le cae bien y porque son una persona educada dice bueno gracias a catalina martínez catalina martínez gracias por esta bendición que dios se la multiplica al ciento por uno y pues gracias por tomarme ese cariño y ese aprecio la verdad que mire de todo corazón se lo digo que dios me lo bendiga me le tenga con salud porque ustedes son muy especiales nuestros canales y pues que dios me la bendiga catalina martínez hasta donde esté ella que dios me la bendiga su familia y así su trabajo también ok bueno gracias siendo por esta verdad por este momento que me regalaste para hacerte esta entrevista verdad ya sabemos que no sea la última no ya saben que aquí eso cuando ustedes me digan pues yo con gusto lo hago o me quieren preguntar cualquier cosa yo también le respondo así como la pregunta que me hizo pues de vicky muy interesante muy interesante porque muchos preguntores se preguntaron que qué pasó que qué pasaría yo quise echarle la mano pero no se pudo aunque muchos no se dan cuenta pero perdí mercadería perdí frijoles perdí lo que harina y todo eso lo más que se arruina son los frijoles la salsa de tomate y el curtido hay que andar listo en eso hay que andar listo porque si no se arruina hay que venderlo prácticamente estamos de nuevo con la ayuda de dios primero porque sin dios no somos nada y ahí estamos siempre muchas gracias siendo apoyando siempre al canal de y de dimas el salvador bueno muchas gracias bendiciones gracias a los grandes estamos estamos bueno era nuestro amigo acá chendito ya le entregamos su bendición para nosotros es un placer entregársela porque es buena gente el amigo sigamos compartiendo sigamos viendo el canal de dimas el salvador gracias gracias suscríbase por favor gracias nos vemos